Bienvenidos a una nueva clase de música del segundo año básico B El objetivo de la clase es cantar y tocar al unísono instrumentos de percusión convencionales Pero antes de comenzar, recordaremos algunas reglas de la clase Recuerda mantener el micrófono silenciado mientras la profesora está presentando Pide la palabra y respeta los turnos de habla para que todos tus compañeros también puedan participar Durante estas semanas aprenderemos y practicaremos una nueva canción de un grupo musical chileno llamado Los Jaibas Te invito a conocerla Te invito a conocer los acordes de la canción Todos Juntos del grupo Los Jaibas Los acordes estarán divididos en cuatro partes Te invito a conocer cada una de ellas con la demostración de las notas y cómo debes tocarla en tu metalófono A continuación conocerás la segunda y tercera parte de la canción T pestsos del grupo Los Jaibas Te invito a que cantemos ahora la canción. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos vivir a? Y volvemos a tocar los mismos acordes de las cuatro partes que vimos anteriormente. Ahora que ya conoces la letra y la melodía te invitamos a practicar en clases durante estas semanas. ¡Nos vemos! ¡Gracias!